Daph Mem Dimal Este es el Tzorah de Drakon En el Mishnah hablamos que encontró utensilios con figuras de sol o de lua o de Drakon, que es una especie de serpente Es un sinal de la Boda Zara, por eso el Lichem le llama Melah de que se ha llegado en el mar muerto Después vamos a ver en la próxima Mishnah si es el mar muerto, tiene otras formas de exterminar la Boda Zara para que nadie aproveite de eso En el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah toda una cobra que tiene pelos entre las partes pero aquí serían los osos en el Mishnah una serpente especial que tiene pelos entre las Juliet entre cada parte del cuerpo de él en el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah que son de esa forma es un sinal de la Boda Zara el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah una oportunidad estaba andando atrás del Mishnah en el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah estaba en el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah en el Mishnah y el Mishnah El Belayar a Cafar hacía un anel con una figura de Darkon. El mató a ver con el Javín Catán y volvió a Marclum. Después él encontró con una crianza Goy y no habló el Javín o nada para él. El mató a ver con el Javín Catán y después encontró a un Goy adulto. Véanlo. Bátila. Faló para un Goy. Anula esa abodazara. Tengo una anel con figura de Darkon que a Mishnah falou que es abodazara. No puede aproveitar. Mas para poder aproveitar, precisa anular. Y un Yehudí no puede anular, falamos. Eso es un Goy. Tengo una anulación. Véanlo. 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 Es abodazara. Véanlo. 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 que salvó un objeto de un león, que es decir, veo un león atacar, o Doño fugió y abandonó todo lo que tenía. Esos objetos son EFG, o Doño decidió de eso, por miedo del león, o de un urso, o de un námer, de un leopardo, o de un ejército, o de un námer, de un río, o de un námer, o de un námer. Cuando el mar sobe a la marea y lleva todos los objetos que están en el mar, una inundación, la misma cosa con un río. El Mozeh va a serteado, o paltea que dorado, o como con Shurabim, y suín, o alguien que haja objetos en un salón o pala, en un salón grande, o una rúa, o todo el lugar público, puede llevar para él, porque el donio desistió de eso. ¿De qué es no es la misma cosa que levanta él, no es? No. La pregunta es, si era yéus, en ton, si no era un abudaz, era de hafquer, que se hacía así, Si el dueño de ese anhel desistió, entonces ya está anulada. ¿Por qué precisó pedir a un gol que anule? Si el dueño desiste de ese anhel, como aquí, él y yo no me dio dos caminos. Es como un lugar público. Faltía un salón grande, saltía una grúa, un reshú tarapim. Entonces, ¿de esa qué desistió? Cuando desiste, que dice, yo no quiero más ese anhel, entonces ya no te más. Un nivel de abodazará. Responde, Amarabayé. El dueño que desiste, desiste del propio anhel, no del sur de abodazará. Porque él piensa, yo ya perdí, pero alguien va a echar. Si es un gol que va a echar, que sea abodazará para él. Y si es un yehudí, probablemente él le va a vender para un gol, ya que es valioso ese objeto. Va a vender para un gol que va a hacer abodazará. Entonces, por eso no está anulada abodazará y necesitó pedir a ese gol que anule. Estudamos en el Masejel Rosh Hashanah. Estudamos en el Masejel Rosh Hashanah. Estudamos en una tabla, que es una madera, como un planchón, que tenía diseños de luas. Que preguntaba a los testimonios. Que les ven para testimoniar, que vieron a luas novas para decretar Rosh Hashanah. ¿Vosés vieron como esa forma o como aquella forma para descubrir si es verdad? Así está escrito en el Mishnah. Entonces, pregunta, ¿y mi Share? ¿He permitido tener diseños de luas? Vea que te, no te hagas un iti. No te hagas un Kidmush HaMashai. El Masejel Masejel Rosh Hashanah. Como nosotros, antes estudiamos que tenemos la prohibición de hacer figuras de los astros. El Masejel Rosh Hashanah. Aquí no se refiere a Shambashim de Sima. Por eso, no está escrito en esta barraita. El Masejel Rosh Hashanah. El Masejel Rosh Hashanah. O la forma, el formato de Betamigdash que es prohibido construir una tierra con las mismas medidas. Eso que está diciendo la barraita. Que de Tania, como dice la barraita. El Masejel Rosh Hashanah. También la menorah no puede hacer figuras igual a Betamigdash. Pero él hace que el Masejel Rosh Hashanah, el Masejel Rosh Hashanah, el Masejel Rosh Hashanah. Él puede hacer menorah con cinco brazos o seis o ocho. Porque el Betamigdash tiene siete. Y si el Masejel Rosh Hashanah no hace. Aún se le hace, no se le hace. De siete brazos, he prohibido hacer menorah. Mesmo de otras metais. Sabemos que la menorah de Betamigdash. Y el Masejel Rosh Hashanah que estudiamos en Peshat Terumah era de oro. Ya habta oro. Mas aprendemos que será Shabbat. Tiene un K'lal, Ufrat, 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 Oro o cualquier otro metal. He prohibido hacer en casa. A Hanukkah, a Hanukkah, ten oito. O sea, no ten problema. Y ten que tomar cuidado a mujer que asciende en Shabbat pamotim. ¿Cómo se llama? Pamot. Candelabro. Candelabro. Ten que asciende duas, todo ve. Mas ten mujeres, Minagin, que asciende siete velas en Shabbat. Entonces si va a comprar un candelabro con siete, si es forma de menorah, es prohibido. Mas geralmente ellos ya saben desalajar a los fabricantes. Y ellos venden de forma circular. Ten un anocentro y seis no alrededor. Eso no es también menorah. Eso es permitido. Entonces son metal que no puede, para esa opinión. Si es de madera, puede. Rabbi Yocef, el Jeudo, ha dicho, ¡Avshel Aetz, lo ya hace! También de madera no puede, que de que se hagan, ¡Bet hachmonai! Como los hachmonai, cuando impurificaron los griegos, los quelim de la mitad amigdash, entonces también la menorah estaba impurada. Porque metal recibe tu mamá. Ellos hicieron, construyeron una menorah de madera. Que decir, que hay que ser de madera. Hay que traes rachío madera allá, que tenga un tanah, que permite, en el masaje que me han hecho, vamos a estudiar. Discusión, si puede ser la menorah de la mitad de madera. Amoron, me llaman, que hay que ser la menorah de la mitad de madera. No tengo pruebas, porque los hachmonai también eran de metal, solo que revistieron por fuera, con vats, que es un tipo de... Aquí dice así, vats, bedil. Bedil es como un shumbo. Después ficaron ricos y hicieron de plata. Ficaron más ricos y hicieron menorah de oro. Por eso, ese tanah sustenta, que no tengo pruebas. De madera no tengo prohibición, porque también los hachmonai eran de metal. De cualquier forma, todo eso es una respuesta, que son los utensilios de betamidad, que es prohibido hacer, sol y lua, como la vaga miel fez, lua puede. Pero la pregunta es de otra parte, los hachmonos que no se puede hacer como esta, que son los astros celestiais, que no da para una persona que se construyó como él es, como aquel, que es lo que estábando. ¿Quién sabe? ¿Será que puede diseñar? ¿Veatania? ¿No te hachmono conmigo? ¿No te hachmono conmigo, que no 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 te hachmono conmigo conmigo. Y aquí está la palabra conmigo conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué se refiere a los astros de Oseo? A Maravaye, loa, a la Torah, elabitmut, arvapanim, veadeade, o chamashindo marom, se refiere a figuras que se encuentran, no quise acabó, en el trono celestial, que tienen cuatro figuras, Shor, Adam, Arié, y Nesher. Un boy, una persona que era figura de Jacob, un león y una guía. Fazer los cuatro juntos con un cuerpo, eso que prohibido. Mas Lua, no tiene problema ni un, elameata, parzufa, Adam, lehude, etishtere, si el Adam es prohibido, solo con nosotros tres, que dice él, que solo un rostro de peso, haya permitido. Alama, Tania, Kola, parzufo, mutari, home, parzufa, Adam, y por qué estudiamos, ante Abaraita, que todos los rostros son permitidos, dicen, y al menos, son parzufa de Adam, porque si él no es junto con nosotros tres, lo que se acabó, vamos a ayudar a pedirle a Yeshua, me pique, y a Yeshua, llamé Ali, lo ta'asun iti, lo ta'asun oti, a bar, ya el chamashín, ya lehude, a derashá, eh, que aprendemos de un otro pasú, que no puede hacer un rostro de un ser humano, porque pasú que dice iti, y hacemos de allá oti, como diciendo, no fásan a mí como una figura de vos, que si no, no fásan una figura de un ser humano, que podés idolatrar a él, entonces eso es prohibido hacer, por eso, mismo que estás sozinho, he prohibido a Adam, mas los otros tres, son juntos, yo, Arié y Nesher, he prohibido, son junto con Adam, los cuatro juntos, mas otro chamashín, como el Lua, he permitido, ¿ves ya chamashín, misare? ¿será que Lua, apó, de Báta, no te hacen iti, no te hacen que no, un chumashay, a meshamashín, lefánai, bámarom, y ahora te continúe, ahora explicando, a qué chamashín, celestia, se refiere, que con, ofanim, usrafim, mehayot, acodesh, umalajé, asharet, son cuatro tipos de anjos, el masaje de hakiqa, explica, que unten, una forma de pesoba, con asas, y otro, de todo como aves, de cualquier forma, se está refiriendo, a anjos, es prohibido, diseñar anjos, por en cuanto entiende, ya que falo, el chumashay, lefánai, bámarom, también, un aluá, es prohibido, el masaje, lo asatural, el chumashín, chebe, madura, alión, so, aquellos chumashim, dosseo, más elevado, en hakiqa, estudiamos, ten siete, reiki, y nomás, va isho, no primero, que se encuentra, aluá, y o sol, y más encima, ten, donde están los malajim, todo ese de elión, lo superior, es prohibido, los chumashín, que se encuentran, lo superior, que son los malajim, eso es prohibido, diseñar, mas lua, pode, pregunta, shemadora, tahtón, michare, doceo, inferior, será que pode, beataña, asher, báshamayim, que está escrito, naseta de berot, le rabot, hama, ulebaná, kojavim, u mazalot, acresenta sol, lua, estrelas, y otros astros, como planetas, que no puede, diseñar, mi mal, de la bomba, la hacharet, y de mal, aprendemos malajim, tan, tan, rabag, a, veintiñ, alua, quitaña, ile, obdam, ali, está, falando, de servir, de, fazer, idolatría, consolo, con alua, porque, pasu, está, falando, naseta de berot, lo, asele, jafen, sebejol, temuna, estás, refirindo, a bodas, ahora, mesmo, ili, a, obdam, si, para, servir, no necesitaba falar, os astros, afilu, shishur, kataname, afilu, un inseto, e prohibido, idolatrar, inahiname, o, mesefede, que hayan afkat, tudo bem, tamén inseto, se aprende, do final, desse pasuch, de Tania, asher, ba'árez, le rabot, yamim, benarot, arim, uqbaot, da palabra, asher, ba'árez, de asher, adiberot, aprendemos, que tamén, é prohibido, servir, os mares, e ríos, montañas, mitahal, de la boche, y shulkatan, para que senta, afilu, un inseto, pequeno, por enquanto, está diciendo, que ese pasuch, que fala de lua, é só para idolatrar, e no para, prohibir, fazer, o diseñar, pregunta, be'ácea, gireita, mi, share, e apenas, fazer, poder, ve'átenia, lo ta'asun iti, lo ta'asun, que dun, shumashama, shumashim, nefana, ima marron, kegón, hama, be'levanak, kochavim, mazalot, nesta baraita, que aprende, de otro pasuk, lo ta'asun iti, lo ta'asun iti, noe, aceita, de berot, que fala, de abodazara, to'asun iti, que prohibido, fazer, una figura, o diseño, do sol, o lua, o estrelas, como la bagam, efeis, shanera bagam, liel, de ajerima, su lo, ele no feis, un goi feis, para ele, entonces, agora, está respondendo, que si un goi feis, pode, pode posuir, pode ter en casa, si otro feis, vea rabi Uda, de ajerima, su lo, vea la mo, shmuel, rabi Uda, shindna, same, aine, deden, rabi Uda, tiña, un anel, con un carimbo, con forma, de sol, o lua, que tamén, fue feito, por un goi, y su rabino, shemuel, falou, para ele, shindna, como falamos, tan mid, me shunan, que inteligente, sega, o óleo dele, como dixendo, tira unha parte, da figura, para no ficar, unha figura, de un mastro completo, que dice, que mesmo que un goi feis, é proibido, atam, bejotamó, bolets, humishun, hashadá, no ten prova, porque un carimbo, ten relevo, cuando ten relevo, mesmo que un goi feis, é proibido, por maritain, detáña, tabá, sejotamá, bolets, azule, anijá, humutá las tombas, umanel, que o carimbo, é en relevo, no pode colocar, no dedo, mas pode carimbar, porque cuando va a carimbar, no va a ficar relevo, va a ficar o inverso, como se chama, y si é jotamá, choquea, se o carimbo, ele é, shakua, está, está grabado, está grabado, en baixo relevo, baixo relevo, mutale anijá, pode usar ese anel, porque aquí no ten relevo, mas azul las tomba, ahí no posso, carimbar, porque no carimbo, va a ficar en relevo, va a criar relevo, en cuanto está diciendo, que só es proibido, con relevo, y también, cuando fez un goi, si es con relevo, es proibido, y Rabán Gabriel, mismo que fez un goi, puede, porque no era relevo, y también, que la respuesta que te dio do anel, que tiene que quebrar una parte, debe ser que llegaba en Gabriela, los únicos problemas, era sólo la lua completa, aquellas otras que le tenía, metade, así no tenía problema, no, esto es a foto, mismo que la lua, era más bien, no era completa, en lua, mismo incompleta, es como completa, proibida, porque así es normal, la mayoría de los meses, no está completa, nos llama ahí, usted diseña a él, y como, fica visible, un sol, que siempre está completo, puede diseñar, cuando no está completo, y antes explicamos, que no es, apenas un círculo, sino, a qué manera, falaría, no puede hacer un círculo, una bola, un sol, que es decir, un círculo, con los rayos, eso que prohibido, como se diseña un sol, y si no está completo, como hacen, a veces, no canto la folia, es permitido, y vamos a ver, ahora, aún más, otras respuestas, que aprendemos, otras, maneras de permitir, o me haishena, la chashada, será que, existen marítas, hay, vea bec, en ishtá, de chaf, y atib, en neherdea, y a, tí, ama sinagoga, en neherdea, que era así chamada Shaf ve Yatib Dio que me ve Andarta Os goyín colocaron un Andarta Que es un símbolo de figura del rey Ve abu hay lebe Abua de Shmueh ve Levi Umasro ve Gabi Ve lo hais el de Chashada O pa'y de Shmueh de Levi Y entraban a rezar Ali Y no te maritan a Ayn Mesmo que te haen un Andarta Dentro ¿Por qué? Porque es un goyfe Está cierto que no hay abu da Zara Falamos que un Andarta Es apenas un símbolo De cabot para el rey Mas no va a salir de una figura Es una figura de un rostro ¿Cómo puede ser En la sinagoga? Porque es un goyfe, no tiene problema Vemos que no existe maritan Responde, Rabim Shane Ya que pertenece a Utsibur No tiene maritan ¿Qué maritan? Podemos pensar que ese jehudi Está sirviendo a Utsibur Pero de un símbolo entero No van a suspeitar Vea Rabim Gamlieh De Yahid Aba Entonces, ¿cómo Rabim Gamlieh Tinha? Si, ahora falamos que depende del símbolo Rabim Gamlieh Que era individuo Na casa de Eli Debería prohíbir por Maritain Que van de nació Si, aquí que la venga B Ya que Eli es nací El presidente de Aquila Y muchas personas con Eli Entra como público Y no te maritan Y no te maritan Viva Itima De Perakima Vaya otra respuesta Que esas figuras que Eli tiña Eran de partes Montabel Desmontaba y montaba Ya que no entero Puede Viva Itima Le hit la med Shane Ya que era para aprender Porque Eli precisaba preguntar Aos testimonios Puede Detaña Lotit malasot Abaratad la med Le abinu le horot No puede fazer Mas puede Fazer Para aprender De aquí Dicen los posquím Notamut Torah Amorá Faz diseños Para las crianças Aprender Perashat Shavua Generalmente En Perashat Belechi Diseñan Los astros Que allí crió O Perashat Bayeshe Los sueños De Yosef Eso es permitido Eso es le it la med Para enseñar A las crianças Puede De otra forma El sol No debe ser Feito completo En Israel Hay muchas empresas O bancos Con un símbolo De un sol Y eso No es completo O sol Es una parte De un sol Por eso Es permitido Alajá Fica Cuando es Prohíbe Prohíbe El rey Lebo Una figura De un ser humano No puede Ter relevo Diseño Puede Pero sol De sol De sol Lua O una de las Con eso Con eso Es prohibido De otro Asunto Aquí es para Posuir En casa El mar El mar Aminamayim Mebuzim Le mata Aminamayim Rab Entiende Que se trata De utensilios Que se usan Con alimentos Y mehubad Se llama Aparte de cima Abordado Que no Que no Ten contato Con agua Mas Las paredes Y el fondo Se llama Mebuzim Porque ali Coloca Maim Agua Otros alimentos Entonces Es prohibido Si tienen Esos diseños En la borda De cualquier forma Mebuzim Cuando se trata De alimentos Era Que se llama Un utensilio Importante De al Aschirin Ve a la nezamim Ve a la tapa Os diseños Que ten Nos Nos colares O Nezamim Que colocan Aurelia Os brincos O Nos aneus Eso es Cabot Ali no puede Ten esas figuras Mebuzim Que mebuzim Que mebuzim Que la aeroba Que mebuzim Las panellas Concum Undes Que tan Aguas Etc Pero Aschirin Y La Mavint Pachot También Lensos O toalias Todo eso Es llamado Mebuzim Y ahí No tiene problema De tener figuras Según eso Una fralda Certeza Que me buze Más Cuando Eso Aquí Está Falando En relación Si Prohibido De De Anahá Cuando Encontró Tzulaj Jamai Le vaná Sobre En relación A posuir O Facer Diseñar No Tienen Esa Diferencia De Mebuzim O No 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 No